¿Y dónde está la caja fuerte? ¿Para qué? ¿Querés saber dónde está la caja fuerte, hijito? ¡Acá está! ¡Mirá! Eh, no, para nada. Eh, bueno, ok, hijo, ojo, ¿eh? No. Portate bien, mamá, se va a bañar. Bueno, está bien, te vas a bañar, chicos. La única manera de abrir la caja fuerte es con una bomba. Hola, chicos, soy Agus y hoy tenemos un video muy especial porque estamos acá en la guardería solitos con mi mini Fearlight, chicos. Imagínense, si yo soy mini, el Fearlight es ultra mini y el perezoso también ultra mini. Pero, bueno, quiero que dejen muchísimos likes, suscríbanse al canal también, el canal de mini que está en la descripción. Y ahora sí, vamos a ver si viene algún papá a visitarme, algún papá que me quiera adoptar. Y, chicos, mi sueño, mi sueño de toda la vida es ser millonario. Quiero ser un bebé millonario, así que espero que el que venga sea un ultra millonario. ¡Vino alguien! Uy, pero ese coche es más rata. Ese coche es muy de rata, ¿eh? Pero, bueno, no pasa nada. A ver, voy a tener esperanzas. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, hola! ¿Sos millonaria? ¿Y qué? ¿Sos millonaria? ¡No, soy mi linda! No, no, chau, no, no, chau. Entonces me voy. ¿Qué, qué? Chau, me voy a sentar a esperar acá a otro papá. Eh, bueno, ¿y hay algún...? ¡Ay, acá hay otro bebé y más lindo! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Acá no aceptamos ratas! Bueno... ¡Ay, hola, bebé! ¡Hola! ¡Se va! ¡En serio, se va! ¡No lo puedo creer! Ese auto igual es de rata, chicos. Así que yo no me pensaba subir a ese auto de porquería. ¿Dónde está? ¡Se va! ¡Se va, chicos! ¡En serio, se va! ¡Uh, ahí vuelve! ¡Ahí vuelve! ¡Uy! ¡No! No, no sabe manejar, no, peor todavía. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasó? No, pensándolo bien, quiero un bebé más grande. ¿Querés ser mi hijo? Eh, no. ¿Por qué no? Porque sos una rata. ¿Cómo que una rata? ¡Sos una rata! ¿No sos una rata? ¿Por qué me decís eso si ni siquiera me conoces? ¡Sos una rata que ni siquiera sabe manejar! ¡Mirá cómo dejaste el auto! Es mi manera de estacionarlo. ¿Algún problema? No, no, ningún problema. Bueno, está bien, voy a dormir, chau. Bueno, eh, pero... ¿Ahí dormís? Sí. ¿Te haces el millonario y dormís en un banquito? Duermo sentado, que no soy millonario, mi sueño es ser millonario. Ah, bueno, te hago un trato. ¿Qué? Si me dejas que te adopte, puedo convertirme en una mamá millonaria. ¿Qué te parece? ¿Cómo que podés convertirte? ¿Sos millonario o no sos millonaria? No, pero puedo serlo. No sé, no sé, ¿de rata millonaria? Bueno, está bien. Te puedo dar... No me digas rata. Bueno, está bien. Te puedo dar todo lo que quieras. ¿En serio? Todo. ¿Todo? Todo, sí. A ver, ¿podemos hacer una prueba? Sí, bueno. A ver, quiero un celular. Eh, bueno, está bien, te voy a dar el mío. Uy, claro, un celular, mi primer celular no puede ser. ¿Pero me dejas adoptarte? Eh, bueno. Ah, bueno. ¿Cómo te llamas? Me llamo Baby Million. Baby Million. ¡Qué lindo el nombre! Vení, Baby Million. Vamos, vamos. No, pero este auto no quiero. Pero... Pero es el auto que tengo, hijita Buina. Mirá. Yo quiero una limusina. Pepe, pero una limusina está muy cara. Dale. A ver, mirá, una limusina no. Pero si querés puedo. Mirá, este auto sí. Este es mejor. Uy, mirá, este es mejor que una limusina, eh. Me gusta más. Mirá, es más. ¿De qué color te gustaría? El color rojo. Rojo, listo. Le ponemos color rojo. Uy, mirá. ¿Y ahora me lo regalás? Eh, no, hijo. El auto es de mamá. Si no, mamá, ¿cómo va a ir a hacer las compras? Mamá rata. No me digas mamá rata. Bueno, mirá, esta va a ser nuestra nueva casa. ¿En serio? Sí. No, pero yo quiero una mía. ¿Cómo con la tuya? ¿Cómo con la tuya? Si sos un bebé, ¿cómo vas a tener una casa? Ven y subíte al auto. Está bien, vamos a comprar una casa más linda. Vamos. Bueno. Ay, Dios mío, este nene me va a volver loca. Vos me vas a volver loco a mí. No, vos me vas a volver loca a mí, ¿ok? Bueno, mirá, vamos a ponernos la casa acá. ¿Te parece? ¿Te gusta la ubicación? Bueno, a ver, ¿dónde va a estar mi casa? Esta va a ser nuestra casa. No, pero yo quiero una casa para mí. No, esta va a ser la casa de los dos. Ahí está, mira. Mamá rata. Al final, ¿viste que sos una rata? No soy rata. Mira, tremenda casa. Ojo, ¿eh? Mamá rata. Bueno, está bien. A ver, a ver, a ver. Mirá qué linda casa. Uy, ¿y esto es para mí solo? Eh, no, es para los dos. Ah, pero yo quiero una casa para mí solo. Pero, hijito, mamá, no te puedo comprar una casa para vos solito. Bueno, está bien, está bien. A ver, ¿y qué tiene esto de especial? Y que es una casa hermosa para nosotros dos. ¿Y dónde está la caja fuerte? ¿Para qué? ¿Querés saber dónde está la caja fuerte, hijito? Acá está, mirá. Eh, no, para nada. Eh, bueno, ok, hijo. Ok, ¿qué? Ojo, ¿eh? No. No te vi, mamá. Se va a bañar. Bueno, está bien, te vas a bañar, chicos. La única manera de abrir la caja fuerte es con una bomba. Y se abrió. No lo puedo creer, se abrió. Vamos a agarrar un poquito de plata. Y ahí ya está, ahora sí. ¿Qué fue ese ruido? ¿Cómo que fue ese ruido? ¡Eflotó! ¡Ay! ¡Eflotó la caja fuerte! El ladrón se fue para abajo. ¡Mis únicos ahorros! Tengo miedo. Voy a llamar a la policía. ¡Policía! Bueno, no, mentira. Era broma. Yo tengo la plata. Pero, ¿qué haces con mi dinero? Es que quiero ir al shopping de compras. Ese dinero era para comprarnos una linda casa y comprar muchas cosas lindas. Tengo una mejor idea. ¿Y si vamos al shopping y gastamos toda la plata? Bueno, puede ser. Vení, vamos, vamos. Yo manejo mi auto. ¿Qué? ¿Cómo que? No, este es mi auto, hijito. Dale, subite. ¿Ladrona? Bueno, está bien, vamos. Bueno, está bien. Te dejo manejar, pero que no se entrene nadie, ¿eh? Bueno, ¿cómo que no se entrene nadie? ¿Y a quién se puede enterar? No se puede enterar. Ay, otra vez. Seguí manejando vos. Dale, subite, hijo. No se puede enterar nadie de que mamá te dejó manejar, ¿ok? ¿Estás a favor? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos, vamos. Yo voy atrás. Vamos, vamos. Vamos al shopping, pero primero hay que cargarle nafta. En serio, se están quedando sin nafta. Cuidado, hijo. Por favor, maneja bien, ¿eh? Sí, sí. Estoy manejando bien. ¡Ay, gorda! ¡No, no, que es el auto! ¿Y ahora a dónde hay que ir? Y ahora tenemos que ir al shopping. Al shopping, bueno, está bien. Bueno, hijo, igual te digo una cosa. Te tengo una super mega sorpresa dentro de un ratito, ¿sabes? No, es una super mega sorpresa que le estaba guardando a mi hijito. ¡Ah! Bueno, primero compramos un helado. Compramos un helado primero. Ok, bueno, vamos a comprarte un helado. ¿Lo pagás vos con la tarjeta? Sí, lo pago yo. ¡Vení, dale, corre, corre! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Corre! ¿Cómo que corre? ¡Corre! ¡Qué rata que sos! Al final sos una rata. ¡Dale, hijito! Vení, vamos, vamos, vamos. Te atropello, subí taladito. ¡No, no me atropelles! Listo, ahora sí. Vamos a cargar nafta porque este auto no tiene nafta. Hijito. ¿Qué? Mira, te voy a dar el gusto de ir al cine y después salimos del shopping. Sí. Y te voy a dar la sorpresa de tu vida. ¿Estás de acuerdo? ¿La sorpresa de mi vida? Si ni te imaginás lo que es. ¿Una mansión multimillonaria? Ve, 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 ve. Tampoco tanto. No, vení, dale, vamos. Pero pará, ¿y el auto que lo vas a dejar acá cerrando nafta? Déjalo ahí, no pasa nada. Ahí está, ahí termina. 3, 2, 1, terminó. Vamos, ahora sí. ¡Uy, quedó eso! Melina va a explotar toda la estación de servicio. ¿Cómo que va a explotar? ¿Cómo que va a explotar? ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, Dios mío! Listo, ahora sí terminé. ¿Dónde estás? Bueno, hijo, hasta que viniste yo ya fui al cine. ¿Qué? Yo ya estoy. No. Bueno, está bien. A ver. Hagamos una cosa. ¡Uy, mirá, quiero esta computadora! Eh, bueno, está bien, hijito, está bien. Mamá es buena y te la va a comprar. Dale. A ver, a ver, a ver. ¡Uy, qué bueno! ¿Qué? ¿Quieres saber cuál es la mega sorpresa que te tengo? Bueno, pero primero me voy a la computadora, que no me voy a ir a rata, ¿eh? ¡Pero yo te la di! ¿Qué? ¿No me la diste? Ahí está, ahora sí, ahora sí. ¿Qué? ¡Rata! No me quiere dar la computadora, no. Sabés que eso es una mamá rata. No, 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 venía afuera. Y no pagaste encima, tenés que pagar rata. Bueno, bueno. ¡Rata tuil! Bueno, está bien, está bien. Mirá lo que tengo para vos, ¿eh? ¿Qué? A ver qué hay. Cerré los ojos. Listo, cierro los ojos. Uno, dos, tres. ¿Y? ¿Y ahora? Dale, abrí. ¿Qué es? Un auto monstruo. Ah, no es una limusina, no lo puedo creer. ¿Y para mí? Para vos, hijito. No lo puedo creer, gracias. Soy la mamá rata más. Feliz del mundo. Tengo algo mejor. ¿Qué? ¿En serio? Tenés que elegir entre la limusina o esto. Esto. Uy, ay, no sé qué elegir. No sé qué elegir. ¿Y no puedo elegir los dos? No, bueno, elegiste uno. Eh, bueno, está bien, me quedo con este, ya está. Ok, hijito. ¿Qué? Te digo una cosa. ¿Qué? Mamá te compró una casa multimillonaria. Era mentira que era rata. Solamente querías saber cómo te portabas. Así que vení que vamos a poner tu nueva casa. La mejor de todo, Bruce Heyman. Vení, vamos, vamos, vamos. ¿En serio? Vamos, vamos, sí. No puedo creer de mamá rata evolucionaste a mamá millonaria. No me digas mamá rata. Bueno, bueno, pero antes eras una rata. Te saco el auto, eh. No, no, no me dejas saber que es el auto. Ajá, ajá, ajá. A ver, ¿en dónde elijo la mansión? Donde vos quieras, pero dale, vení acá, acá. Bueno, acá, acá, voy a elegir acá. Y ahora elijo una de todas. Tenés un montón de casas en tu inventario. Elegí la que más te guste y mamá te la compra. A ver, la que más me guste, esta. Dale, listo, mamá te la compró. ¿Y a quién se la pagaste? Eso no importa, pero bueno, mamá te compró la casa. Rata, ¿estás robando o estás pagando las cosas? No, te las estoy comprando, nene. No sé, no sé. Mira, pero es la casa para vos solito. Uy, mirá, no lo puede ser. Tremenda cocina, tremendo lugar. Mirá la tele que tengo todo. Hichito, mamá. Vení arriba de todo, te espero. ¿Dónde es arriba de todo? Subí dos veces el ascensor. A ver, a ver, a ver. Te vas a ver la sala VIP. ¿Dónde está? En el ascensor, hijo. Estoy en el ascensor. ¿Volvé a subir un piso más? ¿Utro más? ¿Cuántos pisos tiene? ¿Cuántos pisos? No lo puedo creer. Y ahora está muy bueno. ¿Te gusta tu nueva casa que mamá te compró con mucho amor? Mirá, y estoy volando. Bueno, es vidrio nomás, ¿eh? Es verdad. En serio, gracias. Mamá rata, son la mejor del mundo. No me digas mamá rata porque te saco a patadas de la casa. No, no, está bien. Pero bueno, ahora sí. Cerra los ojitos. ¿Qué? Listo. Que yo te voy a dar una sorpresa. Ok. ¿Listo? Ay, chicos, mejor me voy a escapar. Voy a volver a la guardería y voy a esperar a otra persona que me quiera regalar otra casa. Y vamos a tener muchos, pero muchos papás millonarios. Pero bueno, quiero que dejen muchísimos like. ¡Eso! ¡Uy, se tiró! ¡No me persigue la loca! Quiero que dejen muchísimos like, comenten, suscríbanse al canal. También el canal de Mary que está en la descripción. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!